Hola, espero estén muy bien. Mi nombre es Mike Felici y hoy les tengo excelentes noticias de innovación tecnológica aquí en Caja Innova. Por eso me encuentro con una invitada especial, Isela González, líder en el área de canales, que nos va a conversar un poco sobre la nueva asistente de pagos de Caja de Ahorros, que va a permitir realizar pagos de LIDAN desde WhatsApp. Bienvenida, Isela. Hola Mike, gracias por la invitación. Así es, nuestro asistente de pago virtual te brinda la facilidad de poder realizar pagos de facturas de agua y de aseo desde la plataforma WhatsApp de una forma muy fácil, conveniente y sobre todo segura. Y lo mejor de esta solución es que es para beneficio y conveniencia de todas las personas porque solo necesitas tener una tarjeta de débito, crédito o prepago de marcas, visas o Mastercard de cualquier banco emisor de tarjeta. Wow, esto es muy importante saberlo porque no solamente es para los clientes de Caja de Ahorros, sino que se han tomado el tiempo y el gesto de pensar en esas personas que no tienen cuenta con ustedes. Pero queremos saber algo, ¿cómo ocurrió todo esto? Bueno Mike, te puedo comentar que una de nuestras responsabilidades en la gerencia de canales es estar atentos de las nuevas tecnologías disponibles y últimas tendencias en el mercado financiero y de medio de pago que nos permitan seguir evolucionando e innovando para todos nuestros clientes y usuarios. Y de allí pues nace esta gran idea de personalizar este asistente bajo las condiciones y necesidades de la institución IDAN y de todos los usuarios para seguir generando facilidad de pago. La verdad que las circunstancias nos han llevado a ser cada vez más recursivos e innovadores. Isela, una pregunta, ¿cómo son los pasos para hacer los pagos dentro de la plataforma? ¿Necesito brindar información de mis cuentas y de mis contraseñas o algo por el estilo? Lo más importante es conocer a nombre de quién está el servicio de Agua y Aseo y saber tu número de NIC o número de cliente tal como aparece en la factura mensual. Antes de iniciar a explicar, sí me parece importante aclarar que la información de las tarjetas no se debe colocar en el chat directamente, sino más bien hacerlo en los enlaces o link que envía la aplicación mientras que el usuario esté interactuando con la misma. Dicho esto, inicio a explicar el paso a paso. Primeramente, debes abrir el chat de WhatsApp con el teléfono 6860-0278 y colocar la frase Pagar y Dan. Después, escribes tu correo electrónico y recibirás un código, el cual deberás escribir para validar la información. Posteriormente, colocas en el chat el nombre y apellido del dueño de la cuenta y seguido el número de NIC o número de cliente tal cual aparece en el recibo de pago. Se te enviará al chat el saldo adeudado y el total a pagar del servicio de agua y aseo. Debajo de este estado de cuenta, recibirás un enlace o un link seguro en donde deberás registrar los datos de la tarjeta. Este paso solo lo debes realizar una sola vez. Una vez completado este paso, colocas el monto a pagar. Hecho el pago, recibirás un link o un enlace en donde deberás descargar tu recibo de pago y listo, así de fácil y rápido de usar. A ver, cuéntame algo. Digamos que no puedo pagar la totalidad de mi deuda. ¿Puedo hacer abonos desde la plataforma? Claro, esta plataforma te va a permitir abonar o pagar la totalidad de la deuda. Tú eliges cómo quieres realizar el pago. Qué bueno saber esto. Isela, ahora la pregunta es la siguiente. ¿Han pensado incluir algún otro tipo de servicio? Sí, de hecho lanzamos el IDAM como una primera etapa del proyecto. Sin embargo, iremos incluyendo otros pagos de servicios públicos y privados donde se puede reconocer al cliente. Muy bien, pero ahora más o menos como para cuándo crees que pueden estar llevándose a cabo la inclusión de estos nuevos servicios. Esperamos pronto poder comunicarle de otros servicios en el asistente de pago. Isela, la verdad que ya no sé qué preguntarte porque lo has dicho todo. Me alegra mucho. Eso significa que me expliqué bien. Claro que sí y muchas gracias por brindarnos esta entrevista. Nuevamente, gracias a ti por invitarme. Hasta luego. Hasta luego, Isela, que estés muy bien. Amigos, esto fue todo en Caja Innova. Mi nombre es Mike Pilisi y será hasta la próxima. Música 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 Música